Una tipa rapaz Un poco de amor francés no muerde, su lengua no, no es sincera, pero te gusta oírla Es una linda ración con un defecto, con uno o dos Y es un cóctel que no se mezcla solo Quiere si quiere más, ya no la engatuzas Es una copa de lo mejor, cuando se ríe Quiere si quiere más, ya no la engatuzas Es una copa de lo mejor, cuando se ríe El lujo es vulgaridad, dijo Y me conquistó, de esa miel no comen las hormigas Una tipa rapaz, como te gusta vos, esa tipa vino a consolarte Quiere si quiere más, ya no la engatuzas Es una copa de lo mejor, cuando se ríe Quiere si quiere más, ya no la engatuzas Quiere si quiere más, ya no la engatuzas